La pandemia hizo que este año se suspendieran las fiestas patronales, pero no detuvo la producción de estos dulces de feria. Por eso, que quienes pasan por el desvío a Santo Domingo en San Vicente, no desaprovechan la oportunidad de hacer una dulce parada para comprar conservas de coco, manzanilla, dulces de panela, de nance, espumillas y todas esas delicias que enloquecen los paladares. En este puestecito tienen variedad y hasta se vuelve complicado escoger. También, si usted quiere quedar bien con alguien, esta bolsita ya decorada es perfecta porque trae conservas de coco, leche y zapote. Las personas que vienen de visita aquí siempre compran para llevar para sus familiares que están allá. Los clientes prefieren el dulce sabor que las manos emprendedoras les dan. Por eso son fieles compradores. Sí, me gustan porque hay bastante variedad y son muy buenos. Así que ya sabe dónde puede disfrutar de los ricos dulcitos y recordar así las fiestas de los pueblos. Princela Portán, Código 21.